¡Vaya! ¡Qué pequeñitos que se ven los microbios! Los míos se mueven mucho. Hay que neutralizarlos. Con mi fórmula secreta, acabaré con los bichitos indeseables. ¡Vamos, Elsa! ¡Es la hora del recreo! Voy en un minutito. Quiero acabar con esto. ¡Está bien! Esperamos donde siempre. ¡Estaremos bajo el árbol! ¿Vale? Ahora dos gotitas de esto y una de esto otro. ¡Bah! Esto no ha funcionado. He debido de mezclar mal la fórmula. ¡Hey! ¡Un momento! ¿Y mis manos? ¿Mis piernas? ¡Ah! ¡No me veo en el espejo! ¡Soy invisible! ¡Ah! ¡Ey! ¿Qué pasó? Eso digo yo. Te caíste tú sola. De eso nada. Noté como si alguien chocara conmigo. Estás fatal, campanilla. ¡Qué extraña sensación! ¡No me pillas, Moana! ¡Ay! ¡Guau! ¡Qué golpe! ¿Pero con qué me choqué? ¿Estás bien, Aurora? Yo sí, pero no sé con qué choqué. No chocaste con nada. Te caíste tú sola. Yo juraría que algo se interpuso en mi camino. Incluso oí decir un ¡Ay! Creo que no deberías de ver tantas pelis de misterio. Venga, vámonos. ¡Qué extraña sensación! Es como si hubiese alguien cerca de mí. Quizá lleve razón, Moana. No tendría que ver tantas pelis de misterio. Espérame, Moana, que ya voy. Pero ¿dónde se ha metido Elsa? Estaba terminando su fórmula para hacer jabón de manos. Cuando a Elsa se le mete una cosa en la cabeza, hasta que no lo consigue, no para. Pues se va a perder la hora del recreo y no le va a dar tiempo a comerse su bocata. ¡Au! Pero, Ana, ¿por qué me tiraste del pelo? ¿Yo? Pero si ni siquiera me moví del sitio. Te habrás enganchado con el banco. Uy, puede ser. Perdona, Ana. No pasa nada, bella. ¡Hey, chicas! ¡Sss! ¡Es Elsa! ¿Pero dónde está? No la veo. Estoy sentada al lado de Ana. Eso no es cierto. Nos estás tomando el pelo. Vamos, primita. Salte debajo del banco. A ver, chicas. Tengo que deciros algo muy importante. Pues si es tan importante, sal que te veamos. Eso es lo importante. Que no se me ve. Claro. No se te ve porque estás escondida. Sal de donde estés. Poner atención, pandilla. Algo pasó en el laboratorio. No sé qué pudo ser. Creo que la mezcla no era la correcta. Se formó un humo enorme y me convertí en invisible. Venga, Elsa. Déjate de bromas y sal de una vez. Vale. Vosotras lo habéis querido. ¿Veis? ¿Veis? Ahora tengo un bocadillo en la mano y no me veis a mí porque soy invisible. ¿En serio que eres invisible? Así es, Blanquita. Así que ahora decirme qué puedo hacer con este problemón que tengo encima. Porque según mis notas, seré invisible durante 24 horas. ¿Eso es un reto? Bueno, eso puede tener sus ventajas, creo. ¿Y ahora dónde estás? Aquí, aquí. ¿Y aquí dónde? Eso de no verte es un problemita, ¿sabes? Se me ha ocurrido una idea para tenerte localizada. Espérame aquí. Mirad lo que traigo. Ponte esto. Así ya sabremos dónde estás. Vale, es una buena idea. Pero no podemos ir por ahí con unas gafas voladoras. Ya sabía yo que esto tendría algún inconveniente. Pongámosla algo por encima. Así la tendremos mejor y más localizada. Esto ya está tomando cuerpo. No se me verá ridícula, ¿verdad? ¿Qué estáis haciendo, pandilla? ¿Eh? Algo bueno, seguro que no. Supongo que quien está debajo de esas sábanas y con esas gafas es Elsa, ¿verdad? ¿Y por qué lo sabes, campanilla? Está claro. Porque eres la única que no está a la vista. ¿Y se puede saber por qué llevas unas sábanas y unas gafas? Es un reto. Elsa está haciendo un reto de 24 horas. Si lo consigue, ganará una caja de chocolatinas. ¿Un reto de 24 horas? ¿Con una sábana encima? ¡Qué tontería! Ese reto es fácil de hacer. Seguro que lo gana. Vale, ahora sí que nos tenemos que ir. Vamos Elsa, síguenos. ¡Un momento! ¡Hola! ¡Y Elsa desapareció! Este es mi truco de magia. ¿Cómo has hecho eso? ¿Y dónde está Elsa? Os he dicho que es un truco de magia. Y los trucos de magia no se cuentan. ¿Nos vamos, chicas? Elsa, ¿dónde estás? Anna. Anna. ¿Sientas mi mano? Sí, ya te tengo amarrada. Vámonos antes de que se den un rita. ¡Me pisaste, Ariel! Lo siento, no sé dónde estabas. Vámonos, vámonos. ¡Ey, pandilla! ¿Y dónde se supone que tiene que aparecer Elsa? ¡Enseñarnos ese truco! Ya estás a salvo, Elsa. Por fin en casa. ¿Alguien ha pensado en las mamás? Yo sí. Las diremos lo mismo que a las demás. Que estás haciendo un reto. Blanquita, ¿eso no es mentira? Bueno, es una mentirijilla piadosa. Amiguitos, dad al like si me apoyáis en esto. Yo con tanto ir y venir me he entrado hambre. ¿Quién va a la cocina? Las mamis no nos van a dejar comer entre horas. Pues habrá que echar la suerte a saber quién va a la cocina. Un momentito. ¿Y si va Elsa? A ella nadie la verá. Ya sabía yo que sacaríamos algo bueno de mi invisibilidad. ¿Qué has dicho? ¿Invisibilique? Creo que no lo podría repetir de nuevo. Me ha salido del tirón. Está bien, iré yo. Espero que no me descubran. ¿Qué pastel más rico te ha salido esta vez, querida Blanca? Eres toda una artista. La verdad es que la receta me la dio Blanquita. Ella improvisó y salió esta maravillosa tarta. Está deliciosa. Pues también tengo una nueva receta de natillas. ¿Quién dejó el frigorífico abierto? Uy, perdón. Quizás fui yo. Disculpad. No pasa nada, Ana. Siéntate y cómete un trozo de tarta. Un momentito. Voy a por una silla. Aquí tenéis, chicas. Pastelitos y zumo. Caramba, Elsa. Me encanta que seas invisible. Espero que eso no se pegue. ¿Os imagináis que desapareciéramos las cinco? Mejor no pensarlo. Las mamis se volverían locas. Elsa, ¿y las mamis no se dieron cuenta de tu presencia? Ni pizca de cuenta. Ponte las gafas, que si no, no sabemos dónde estás, por fin. Por cierto, en el frigo había dos helados enormes de chuparse los dedos. ¿Ah, sí? ¿Y a qué esperas para traerlos? Al final nos vamos a empachar. Por mí, Elsa, puedes ir a por los helados enormes. ¿Pero qué le pasa a esta silla que no arrastra? Está como frenada. Pero, Ana. ¿Estás bien? Menudo porrazo. Sí, creo que tengo todos mis huesos en su sitio. No sé qué le pasaba a la silla, pero era como si la frenase algo. O alguien. Uf. Uuuh, tenemos fantasmas en la cocina. ¿Pero qué le ha pasado a Ana? Tropezó, como siempre. Vamos, hermanita. Únete a la mesa y cómete un trozo de tarta. ¿Y el frigorífico otra vez abierto? Ana. Esta vez yo sí que no he sido. Os lo puedo asegurar. Fui a por la silla. Puede ser que los imanes del cierre estén desgastados y se haya estropeado. Por eso se abre. Puede que lleve razón. Habrá que mirarlo y solucionarlo. Vamos, Ana. Cierra el frigo y siéntate de una vez en la mesa. Cómete uno de estos pastelitos. Oh, pero si está la bandeja vacía. ¿No queda nada más que uno? ¿Quién fue? A mí no me miréis. Yo ni los he probado. Pues yo no he sido. Aún tengo mi trozo de tarta en la mano. Yo es prácticamente imposible que me haya comido ni uno solo. Ya sabéis que soy alérgica a los frutos secos. Y este pastelito lleva almendras. Elsa, hermanita. Gracias por dejarme al menos un pastelito para probar. No, 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 no. Yo no probé ni un solo pastel. En serio. Algo está pasando aquí. Vaya. ¿Ahora me vais a dar la razón de que en la cocina están pasando cosas? Marchando dos helados gigantes para las Junior. Guau. Esto sí que es picar entre horas. Pues más vale que os inventéis algo para no cenar. Porque cenar ya estamos cenando. Merienda cena, que se dice. Pues aún queda lo mejor, chicas. Esa tarta de fresa con chocolate y nata. No. Voy a por ella. Vamos a ver, mamis. No seamos paranoicas. Puede ser que nos los hayamos comido entre todas mientras hablábamos y no nos diésemos cuenta. No, no, no. De eso nada. Bueno, chicas. Es igual. No nos vayamos a disgustar por un pastelito. Me comeré yo el último y ya está. Como siempre, Ana, eres encantadora. ¿Estáis viendo lo mismo que yo? ¿Qué está pasando aquí? Algo me dice que esta tarta andante me llevará a los aposentos de las Junior. Estos pastelitos son mis preferidos. Mami no los puede comer, pero a mí me encantan. Ya estoy aquí, chicas. Toma, tomate, tomatero. ¿Qué está pasando aquí, señoritas? Bueno, mami, teníamos hambre y decidimos picar un poquito. ¿Picar un poquito? Elsa Junior, sal de debajo de esas sábanas. Sé que estás ahí porque eres la única que falta. Yo creo, tita Ana, que sería mejor que se quedara donde está. Debajo de las sábanas. Pues va a ser que no, niñas. Porque como ya sabéis, esto que habéis hecho no está bien. Y quiero que vayáis a pedir disculpas a todas las mamás. Vamos, Elsa. Tú la primera. ¡No! ¿De lo que os pasa, niñas? Despediros de vuestros amiguitos y a la cocina inmediatamente. Uf, menos mal que el efecto de invisibilidad duró menos de 24 horas. Muchos besitos y corazones a todos los niños que cumplen años este mes de mayo. Os mandamos desde aquí nuestras energías positivas. Suscribiros a este canal y nos haréis muy felices. Sois los mejores amiguitos del mundo mundial. Si no disteis a like, podéis hacerlo ahora. ¡Las y los juguetes!